Hola amigos, hoy les traigo la canción de Bad Bunny y J Balvin Espero que la disfruten, ¡vamos allá! Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer, y me pones contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti, cuando me hiciste feliz, se acabó pues me fui Yo mismo me río de mí, ¿por qué? Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Bueno amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y compártelo con su amigo Y nos vemos en el próximo video, bye bye Les tengo unas noticias de último minuto Amigos, les tengo una información de último momento Quiero convocar a los gran amiguitos y fans de Juan Kicks Music Para que vayan al video que les dejaré aquí abajo en la descripción de Nicole Gatti Y les escribirán abajo en sus comentarios que hagan un video con Juan Kicks Y si quieren que haga el video de las 100 preguntas en 5 minutos Estaré apuntando una lista para que me escriban las preguntas que quieren que respondan Y nos vemos en el próximo video Adiós por segunda vez